Le damos la bienvenida de nueva cuenta aquí a Sonora Noticias PM, los saluda Ernesto Gabriel Salazar en el micrófono y estamos ya muy contentos porque ya tenemos nuestra primera visita, nuestra primera entrevista de este día ya nos acompañan acá en cabina, Nery Retes, ella es directora de Seforma y también Abril Herrera de promoción y difusión de Seforma Directora Nery Retes, Abril Herrera, ¿cómo están? Muy buenas tardes Buenas tardes, muchas gracias Muy bien y agradecidas por el espacio Encantados de que estén acá haciéndonos compañía esta tarde aquí en cabina pues vamos a hablar sobre la promoción de las próximas convocatorias y los cursos que Seforma ofrece para la población de mujeres si gustan explicarnos más de qué trata, qué consiste, cuándo abrieron la convocatoria, cuándo termina y por dónde la podemos hacer si nos vamos paso por paso Muy bien, primero que nada quisiera para los que no, porque no habíamos estado en este espacio Seforma es el centro de formación para la mujer, es exclusivo para mujeres y apoya a todas las mujeres que quieran generar ingresos extra a través de capacitación Damos diferentes tipos de capacitación y pues las herramientas para que puedan generar un emprendimiento o emplearse con ese conocimiento Muy bien Es lo que hacemos Perfecto, eso se forma Ajá, y somos una institución sin fines de lucro Ok, de acuerdo Este, las novedades que nos traen para este día, para este jueves, que nos pueden compartir, abril Sí, pues mira, ahorita vamos a tener algunos cursos, algunos de ellos son de inscripción inmediata, digamos O sea, que ya pueden anotarse, ya pueden ir apartando el lugar Esos tres cursos son costura básica, aplicación de uñas, velas y jabones Esos van a iniciar el miércoles 14 de agosto Van a ser dos días a la semana, miércoles y jueves, en un horario de 9 a 1 Y son 10 sesiones en cada uno Entonces, si alguien está interesada, desde ya puede mandar un mensaje para apartar el lugar Porque son cupos limitados También, pues importante mencionar que en todos los cursos ya incluyen los materiales Muy bien Entonces, esos son los que están ahorita ya para inscribirse Y vamos a tener otros cursos también, pero estos ya son los que entran por medio de convocatoria Aquí necesitan realizar el preregistro para poder, pues estar anotadas en esa convocatoria Y los cursos que vamos a tener es arte con resina epóxica Repostería básica Panadería tradicional Diseño floral Creaciones para el hogar Costura básica nuevamente Belleza Sublimación Aplicación de uñas Y cocina internacional Muy bien La diferencia, ¿cuál es de unos cursos a otros? Porque unos sí se pueden ya inscribir y el otro tiene que tener un registro Bueno, nosotros como organización civil, pues vivimos de donativos, de búsqueda de recursos Y aplicamos proyectos a convocatorias ya sea de empresas o de fundaciones Y ellos nos otorgan un recurso que complementa el recurso que nosotros tenemos para poder lanzar los proyectos o los cursos Y pues piden requisitos, piden ciertas cosas, por eso se lanzan a través de convocatorias Porque ahí ya evaluamos más el impacto que tienen esos proyectos, ¿no? Porque duran más Por ejemplo, uno de los proyectos va a durar 45 horas de capacitación A eso voy las sesiones, depende de cada taller, cada curso Sí, los que son inmediatos son 10 horas, son 30 horas de capacitación Tenemos de 12 horas, que son 36 horas de capacitación Y de 15 sesiones, que son 45 horas de capacitación Esos serían los más extensos, los de 45 horas Los de 45 horas ¿Y qué es lo extenso? Nada más es que practican más, por ejemplo, el arte con resina Practican más y pues tienden a perfeccionar más la técnica, ¿no? Cosas que algunos ya tienen que hacer en su casa para perfeccionar La duda o muchas veces el miedo de que tenemos las personas por instinto El ser humano, no sé yo cómo se hace, de qué están hablando, Nery, Abril Necesitamos tener conocimiento para aplicar en uno de estos cursos No, no es necesario Ser expertos Y pues sí, no, no es necesario que tengan conocimientos Ahí conforme vaya ocurriendo el curso, pues van a ir aprendiendo más técnicas O perfeccionando, ¿no? Aparte de que los cursos son La primera sesión creo que nada más ven teoría Y los demás son, todos son prácticas Muy bien Comenzamos con teoría Y ya después a utilizar A hacerlo manual, ¿no? Así es ¿Es todos los días, directora, esto? Los cursos varían mucho dependiendo del curso Cada curso es una vez a la semana Una vez por semana Porque comprobamos que así asisten con más compromiso las mujeres, ¿no? Pero uno puede estar el lunes, otro curso costura el martes Uñas el miércoles O sea, son diferentes días de la semana Y hay cursos en la mañana y hay cursos en la tarde Muy bien ¿Las edades? ¿Desde qué edad pueden inscribirse? ¿Pueden estar a participar aquí con ustedes? ¿Pueden inscribirse? ¿Las edades? Muy importante Muy bien Pues mira, nosotros siempre aceptamos mujeres mayores de edad De 18 años en adelante Pero sí es importante que igual en el preregistro ahí van a dejar su edad Todo en las convocatorias Sí aceptamos a personas, por ejemplo, que salen de los 55 años aproximadamente O sea, hemos tenido alumnas de 60 hasta 70 años Entonces, lo importante es que sean mayor de edad Que eso es muy importante Nunca es tarde Ni es recomendable renunciar Nunca aprender, ¿no? La edad no es un impedimento No, no, no es un impedimento Ya hemos tenido muy buenas alumnas Pero aquí lo importante es que Que nosotros como organización Lo que queremos es impulsar la economía de la mujer Entonces, un requisito bien importante Es que ese sea su objetivo Que quiera generar ingresos extra O emprender su negocio ¿Por qué? Porque todos nuestros programas van enfocados a eso A que la mujer comercialice lo que aprendió No, no los productos Muy bien Ya que estamos tocando el tema de los requisitos ¿Cuáles son los requisitos? En el caso de las convocatorias Pues sí les pedimos Pues que sean Personas que tengan el compromiso De cumplir con todo el programa Y tengan la disponibilidad De una vez a la semana También pues que tengan la intención De generar ingresos extras O hacer un emprendimiento También no haber llevado los cursos Que se ofrecen en esta convocatoria Por ejemplo, si una alumna Que nos esté escuchando de esa forma Ya llevó costura Y quiere volverlo a llevar Pues en esta ocasión no se va a poder Pero va a poder anotarse En algún otro curso Ah, eso iba Hay mujeres que ya llevaron Por ejemplo, el taller de costura Y me quiere volver a inscribir en costura O hay mujeres que ya estuvieron en costura Y hacen un cambio Ahora quiero aprender a aplicar uñas O complementan Por ejemplo, llevan sublimación Y aprenden costura Para hacer costalitos Y sublimarlos Y venderlos para piñatas O sea, hay muchas maneras De complementarse con los cursos Muy bien Los talleres Si nos los pueden volver a repetir Sí Vamos a tener Arte con resina epóxica Repostería básica Panadería tradicional Diseño floral Creaciones para el hogar Costura básica Belleza Sublimación Aplicación de uñas Y cocina internacional Muy bien Algo que veo aquí también en los flyers ¿Qué incluye esto? Los talleres Incluye Tenemos un programa de desarrollo humano Nuestro objetivo también es Fortalecer socioemocionalmente a la mujer Para que tenga más poder Esa capacitación Que se pueda Ella valorar como persona Y pues también ya impulsarse como empresaria Y otro también es el programa de emprendimiento El programa de emprendimiento es el programa donde damos herramientas Para que ellas sepan cómo hacer presupuestos Cómo poner costos a sus productos Cómo hacer su modelo de negocios Ya va toda la herramienta Y que con esa herramienta ellas puedan generar el primer paso de su emprendimiento Directora, ¿cómo llegan las mujeres cuando llegan desde cero, no? Con todas las ganas, la intención de aprender algo Y cómo se van ya una vez cuando concluyen los talleres Pues yo siempre desde que soy directora Les he dicho que Es impresionante el cambio de una mujer Cómo llega A veces la nota es resistente A algunas cosas De querer hacer lo que ellas quieran O yo ya sé Ajá Y cómo van evolucionando En una mejora interna Y externa, ¿no? Porque las puedes llegar Llegan a veces Hemos tenido el caso de personas que antes de llegar a Seforma Las atropellaron y dijeron No, pues voy a ir Me voy a mi casa o voy a Seforma A capacitarme No, pues voy a Seforma Y esa persona terminó el curso Fue muy comprometida Y como la vimos llegar así toda dolorida Y como sale toda orgullosa de ella Que muchas veces no somos conscientes de esos cambios Que vamos a vivir, ¿no? En este proceso En estos talleres Que nosotros a lo mejor la mente Cuando comenzamos un curso Es que voy a ir a aprender nada más Pero internamente No sabemos cuánto nos puede ayudar, ¿no? El beneficio Así es Y hay mucha resistencia en eso Pero cuando ya empiezan a tomar las pláticas Empieza a cambiar el chip que trae, ¿no? Y yo siempre le digo a las alumnas Véanse en el espejo este primer día Que están en Seforma Y véanse en el espejo Cuando terminen el curso Una comparativa Y van a ser totalmente personas diferentes Totalmente Si algunas dicen No, sí, yo entré por Por querer generar ingresos Y luego se les sale No, no, lo entré nomás por pasatiempo Pero la verdad Me voy a ir con una idea de negocio Porque Porque sí, o sea, sí, sí puedo Si quiero Lo puedo lograr Entonces Es completamente Un cambio De 360 grados Sí, exacto Que cuántas veces No, no, no No emprendemos No, no No sabemos un oficio Pero quisiéramos No tenemos el Ahora sí que No, nunca tuvimos Nunca nos animamos, ¿no? A hacerlo Y pues aquí está Seforma, ¿no? Así es Este También ¿A qué población van dirigidas? Mujeres ya comentamos Sí, ajá, solamente a mujeres Sí hay una convocatoria Que ahorita todavía no la tenemos disponible Pero que a veces sí recibimos hombres Y también Es sorprendente verlos Por ejemplo En las pláticas de desarrollo humano Pensamos siempre Ah, pues a lo mejor se van a sentir incómodos Van a A sentirse igual Como pues con una resistencia A no querer recibir ese tipo de pláticas, ¿no? Pero nos sorprende mucho Porque a veces son hasta los que más participan en la plática Pues entonces Están ahí muy puntuales O sea Es muy padre ver eso en En ellos, ¿no? Y nos dirigimos a mujeres Pero cuando hay esas pláticas Que decimos mujeres Y ustedes ahí Adáptenlo a los hombres Decimos Porque es muy pocas Las capacitaciones Donde no permitimos hombres ¿No? Pero sí Entonces sí ha existido un acercamiento Por parte de varones A los programas De esa forma ¿Tienen algún cupo? ¿Cupo limitado? Sí Por lo general son de 12 personas 12 personas De 10 a 12 Ajá Muy bien Por eso sí En los cursos que están ahorita ya de inscripción rápida Sí Pues les comento que aprovechen Porque es de cupo limitado Ya se están inscribiendo Y en esos Los que son por medio de convocatoria Pues también va a haber cupo limitado Muy bien Pues pueden pedir más información al WhatsApp Es el número 6621-142498 Y en Facebook estamos como Talleres de Forma Ahí ya pueden encontrar toda la oferta de cursos Ya están publicados Pueden ver todo el horario El costo Y demás información Pero igual si necesitan Pues ya la atención más personalizada O alguna otra duda que tengan Puede ser por medio de WhatsApp También pueden visitarnos en nuestras instalaciones Estamos en Doctor Noriega 121 Entre Garmendi y García Morales En la Colonia Centro Y en Instagram estamos como se forma IAP Que aquí está todo, ¿no? Aquí estoy viendo cada flyer Cada... Que nos compartieron O sea, aplicación de uñas Dice cuándo inician Los horarios Los costos Los costos La ubicación Y el número de sesiones De las que constan Y algo muy importante que no hemos mencionado Sí tiene un costo de recuperación que es mínimo, ¿no? Pero nosotros incluimos todos los materiales para las prácticas Era lo que nos comentaba Herramientas Y ustedes ponen todo Herramientas, prácticas Todo, todo Todo Manuales de desarrollo humano Manuales de emprendimiento Todo, todo absolutamente Se le entrega a la mujer La mujer llega nada más así con una libretita A veces sin libretita Porque hasta hojas le damos para que anote Y solamente con la disposición y el compromiso de aprender Pues ahí está la invitación Si nos gustan compartir otra vez los medios Vía WhatsApp y redes sociales Estamos en Facebook como Talleres Se Forma En Instagram como Se Forma IAP Y por WhatsApp al 6621-1424-98 Muy bien, escuchamos a Nery Retes, directora de Se Forma Y a Abril Herrera de promoción y difusión de Se Forma ¿Algo más que deseen compartirnos ya para terminar? Pues que yo quisiera compartir el slogan de nosotros Nosotros somos Se Forma donde la mujer se transforma Ahí está, pues todas invitadas Invitados también También pueden entrar a algunos cursos como nos dijeron Pero ahí está, Se Forma Nos hace la invitación Les vamos a compartir los números, las vías de comunicación Redes sociales para que ustedes se pongan en contacto con Se Forma Muchas gracias Muchísimas gracias 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 Nery Gracias.